Aquí pretendemos nosotros recrear un poco el salto de la estanzuela, el paisaje que tenemos, como un orgullo de mi país, un orgullo de mi municipio, y también pues estaremos trabajando en lo que es el nacimiento, verdad, en ocasión de Navidad y Año Nuevo, entonces estaremos trabajando en este sentido, pretendemos hoy por la noche terminarlo, y este es un punto de referencia de la población de la familia nicaragüense, a través del cual la gente viene, la familia viene a tomar sus fotografías, a pasar un rato con sus hijos, y bueno, se dejan ese recuerdo, tanto de nuestra alcaldía, del nacimiento y de esta recreación, donde estamos trabajando con compañeros del CLS de la alcaldía, que nos están apoyando y pues poniendo en práctica, verdad, algunas actitudes artísticas que tenemos. ¿Y va a ser de libre acceso, me imagino con algún orden para evitar daño? Claro, año con año nosotros hemos trabajado en este sentido, y ya como te digo, es un punto de referencia de la familia esteliana, sí, el acceso es libre, y solo pedimos pues a la población que puedan disfrutarlo y que cuiden este espacio. ¿Va a entenderse desde ahora hasta cuándo? Hasta el 6 de enero, después del 6 de enero nosotros ya quitamos esto.